Mar delante Estoy como ahí Yo voy con las espaldas Quedamos en la espalda Ahí te veo No, quedamos en la espalda No, no, por allá Ahí está ¡Uh! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Dónde está ahí? ¡No sé! ¡No sé un poquito! ¡Yo veo! ¡Aca arriba! ¡Woohoo! ¡Andre! ¡Esa! ¡Dale! ¡Que sea el rock! ¡Woohoo! ¡Dale! 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 ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal!